¿Qué pasa con Keiko Fujimori? ¿Qué pasa con Keiko Fujimori? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? ¿El voto va a seguir fragmentado o el voto se va a ir concentrando? Sí, efectivamente es una campaña atípica, atípica por las limitaciones que nos ha impuesto la pandemia. Porque hemos tenido, yo he cumplido estrictamente, no he salido ni un solo día de los días que se señaló que había que guardar la cuarentena. He estado por las redes, pero eso claro, nos ha perjudicado porque no se ha podido salir. Respecto de los incidentes del señor Salaverde, yo no sé, mira, a mí a cada rato me gritan cosas en la calle, ¿ya? A veces insultos homofóbicos. Homofóbicos, sí, ultraconservadores, qué sé yo, sí. Sí, claro. Imagínate yo que cada vez que me insulten, yo me voy a parar y me voy a bajar a trompearme con la persona. O sea, quien está en política tiene que tener también un poco de correa. Más que correa, cuero de chancho hay que tener, ¿no? Y a estas alturas, porque digamos, te dicen de todo. Tendría que tener un profesor, un entrenador de box para estarme trompeando con las personas en la calle. No es así. La política más bien es el arte de convencer a los demás, de persuadir, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en momentos muy complicados donde lo que menos necesita el Perú es la confrontación. Estamos enfrentando a un enemigo invisible que todos los días mata peruanos. Entonces, necesitamos concentrar nuestros esfuerzos en lograr salidas, soluciones. Ya tenemos 360 mil vacunados. Es una gran noticia. Y yo creo que, un poco corrigiendo al señor Acuña, no es que él mañana, porque es billetón, va a conseguir las vacunas. No es así. Los laboratorios no tienen suficientes vacunas para todos los países del planeta. Hay una gran demanda. Es un bien escaso. Por eso solo se lo están vendiendo a los estados. Entonces, está muy bien que los privados, ya en una segunda etapa, por ejemplo, nos ayuden a distribuir y pongan a disposición de la sociedad, por ejemplo, sus aparatos de frío, ¿no? Nosotros sabemos que la cerveza llega al último rincón de nuestro país. Bueno, que nos ayuden en la distribución, pues. Así es. ¿No? Y otras cosas sí pueden ayudar. Pero no estén vendiendo humo a la gente porque no es verdad que tú mañana vas con tu billete y compras un montón de vacunas. Eso es mentira. Ahora, si nos atenemos a la foto del momento, a Julio Guzmán, al candidato, no le está yendo nada bien. Ayer conversábamos con George Forsyth aquí en los estudios y uno se preguntaba, son preguntas que le dice en su momento, tanto a Forsyth como a Guzmán. ¿El centro al final no fue dividido? ¿Eso no está afectando al centro también? Bueno, creo que en un sistema democrático surgen o se consolidan fuerzas políticas. El Partido Morado viene construyéndose en base al esfuerzo de la militancia de hombres y mujeres que han construido el Partido Morado. En el caso de George, él ha apostado por conseguir un partido con el cual postular, pero la construcción del Partido Morado es una construcción desde abajo, desde sus bases, consiguiendo firma por firma. Lo que sí veo dividido yo es la derecha, porque el voto de Keiko se lo están arranchando entre tres. Y ahí tiene un problema grave. Nosotros estamos, digamos, viendo con serenidad cada foto del momento, analizando nuestros desempeños y lo que queremos es explicarle a la gente que la bancada morada ha tenido un gran desempeño, tenemos congresistas muy responsables, hemos puesto por delante la gobernabilidad y la democracia, que es lo que necesitamos. ¿No es cierto? Hemos puesto a disposición del país al presidente Zagasti, que era nuestro candidato a la segunda vicepresidencia, porque no se ponían de acuerdo y el único que logró el consenso fue Zagasti. Entonces es un partido político institucional, con su ideología, con sus militantes, poniendo a disposición del país en un acto de generosidad política que no conocemos de los partidos tradicionales, para lograr. Tal vez cualquier cosa que pase en el gobierno, como siempre, va a impactar en la candidatura de nuestro partido. Pero son los riesgos de poner por delante a la patria. Guzmán ha puesto en la mira efectivamente a López Aliaga, que es dentro de los candidatos que usted señala de la derecha, el que de alguna manera parecería estar despertando más interés y es el más probablemente extremo, podríamos decir. Es la derecha más derecha de todos esos. El objetivo es ganar esos votos, el objetivo es convencer a qué votante para en todo caso hacer crecer la candidatura de Guzmán. Nosotros invocamos al votante que cree en la democracia, que quiere un país en paz, sin conflictos. Hemos vivido un Congreso que se ha pasado todo el periodo mortificando al gobierno, amenazando permanentemente con sacar a los presidentes. Hemos tenido tres presidentes casi una semana. Necesitamos... No va a haber progreso. Y no va a haber salida a la pandemia y la inmensa crisis económica con millones de desempleados si no trabajamos todos mirando hacia un mismo destino, que es la recuperación de la pandemia. Entonces, nosotros invocamos a ese votante, a esa señora, a ese caballero, a ese joven que me está viendo, que necesitamos un país en paz, un país donde los políticos nos entendamos para llegar a acuerdos mínimos, porque acá el gobierno de transición y emergencia, lo primero que necesita es conseguir la mayor cantidad de vacunas posible. Como ya se vacunaron los que vacunan, los vacunadores ya se vacunaron, yo tengo la absoluta convicción de que la vacunación va a acelerarse inmensamente y que lo que necesitamos ahora es trabajar en la promoción del empleo y en la recuperación de los negocios que han quebrado. Por ejemplo, hay una guía en que ya los restaurantes y comercios afines pueden utilizar los estacionamientos y las veredas si son anchas para poder sacar las mesas afuera y de manera que ampliar su aforo. Eso ya está aprobado. Eso, por ejemplo, los alcaldes tienen que ponerlo en funcionamiento mañana mismo. No se tiene que pagar nada, no se tiene que dar una nueva licencia, pero con eso podemos salvar, no estoy hablando con el cariño que le tengo en los restaurantes de Gastón, sino del restaurante de menú chiquito que necesita sobrevivir pronto. Que pueda salir a la calle y que pueda atender en la calle. Claro, efectivamente. Así es, en el estacionamiento ponen sus mesas. O sea, lo que se llama en otros países una terraza. Para terminar, te pediría en segundos, acaba de tocar usted un tema muy importante, que es, ¿cómo diablos vamos a hacer con el próximo Congreso? Sea quien sea, sea como llegue, vamos a tener un Congreso fragmentado y ya sabemos los problemas que se ha vivido al respecto. Usted va al Congreso, ¿cómo propone amarrar de gobernabilidad o con gobernabilidad este Congreso que se nos viene? Bueno, primero, con inteligencia y diálogo. Tenemos que parar la confrontación y poner por delante la democracia. Eso sí, todo riesgo, todo riesgo que signifique interrumpir esta democracia, Enrique, que nos ha costado tantos años y muertos, recuperar. Entonces tenemos que dialogar, buscar consensos como lo está haciendo la bancada morada. Ya te he dicho, el mejor ejemplo es que pusimos a uno de nuestros mejores cuadros para la mesa directiva, como un acto de generosidad política. Eso es lo que vamos a hacer, construir, construir, reconstruir y generar consensos para gobernar y salir de esta crisis económica y sanitaria. Muchas gracias, Usel Paredes, por estar con nosotros esta noche en Caracara. Podremos conversar más adelante durante esta intensa campaña. Vamos a ir a una pausa, pero no, seguimos, seguimos.